Mateo. Mateo. Mateo, perdón. Perdón por no haber escuchado. ¿Qué me querías decir? ¿Por qué no confié en ti? Si pudiera regresar el tiempo, todo sería diferente. ¿Sabes? Vi el video y tenías razón. Tú no quisiste besar a Emilia. Ella te besó y jugó contigo y lo único que quiere es separarnos, pero... no lo va a lograr. Por favor, tienes que ser fuerte. Necesito que despiertes. Necesito a mi chico Fresa, te necesito muchísimo. Esta vez me toca ayudarte. Pero por favor, no me dejes sola. Hola, Luna. Disculpa, eh. Pero tienes que llevar a Mateo a hacer unos nuevos estudios, por favor. Te voy a ir a hacer unos momentos. Te voy a ir a hacer un buen momento. Te voy a ir a hacer un buen momento. Te voy a ir a hacer un buen momento. Te voy a ir a hacer un buen momento. Señor, perdón, pero... ¿Por qué tienen que hacerle nuevos estudios? ¿Está pasando algo malo con Mateo? Por favor, dígame que no está pasando nada malo con Mateo No, Luna, no te preocupes Mateo está bien Simplemente está un poco mareado Por eso el médico pidió que haga otros estudios Quítate tranquila No pasa nada Simplemente así, este tipo de golpe Necesita una rutina, necesita una observación Por eso hacen este estudio Todo va a estar bien Está bien Está bien, yo sé que Mateo va a poder salir adelante Porque es muy fuerte Sí, es muy fuerte, es mi hijo Pero esto estoy seguro que va a ser muy, muy fácil Para él salir adelante Perfecto, mire, usted sabe que cuenta conmigo Para lo que necesite Si pasa algo, me llama Y yo me vengo súper rápido para acá, ¿ok? No te preocupes Muchas gracias por todo Es un placer Hasta luego